hola muy buenos días a todos mis escritores pues ya andamos en otra parcela de los de nosotros aquí se está cosechando el híbrido de la marca Asgro el modelo berrendo aquí desgraciadamente pues el clima el clima nos afectó poquito mucha agua aquí toda esta parte que es lo más bajo aquí se anegó como unas 10 veces allá a mis espaldas allá por bueno ya enfrente de mi ya ahí pasa un dren y ese dren cada vez que sube pues se mete el agua hacia hacia la parcela y desgraciadamente no hay que renegar del temporal pero si cuando subió pues el dren fueron unas 6 veces que contamos que subió se metió el agua y aquí para poder obviamente para poder sacar el agua pues hasta que no baje el dren sino para donde va va a salir las 6 veces las 6 veces que se anegó aquí fue en tamaño B5 B7 y la última la última fue como en B10 pero no dejaba de de quedar anegado y obviamente pues se queda demasiadamente mojado allá como unos 50 surcos adelante todavía todavía a hoy hoy en la cosecha están los surcos en la mao mucha lama todavía el piso está en la mao aquí pues sí aquí sí quedó chica tuvimos la lucha de de fertilizarla de los foliares pero el temporal pues no dejaba que que agarrara poquito oxígeno y y se levantara y pues aquí sí sí nos quedó poquito chaparro mucha se perdió una planta es como es un ser vivo como como uno así como es buena el agua también es mala hay muchas muchas ocasiones que hasta el mismo cuerpo humano tomas y tomas y tomas agua y te perjudica aquí también pasa así con la con la siembra es bueno tener reservas de humedad tener buenos temporales tener riegos pero si si le metes mucha agua también le se ahoga como quien dice también la misma planta como uno pues pero gracias a Dios pues está todo bien el temporal no hay que renegar más pues son detallitos que uno que uno tiene que soportar en la agricultura que uno me Está en esta parcela En la parte de abajo Rumbo al dren Al río Un pequeño canal Como le quieran llamar O diferentes partes de De México Tiene pues diferentes tipos de nombres Pero hacia esa dirección Ahí es Es parte baja Como aquí ya vamos entrando En la parte un poquito más alta Aquí ya Pues aprecien el video Ya se alcanza a ver que Que está más bueno el maíz Está Esperamos pues que rinda Realmente y Dios Hay que esperar que A tener las pesadas Y ver Lo primero es la fe Que tiene mucha fe Aquí en la agricultura Es un algur Donde avienta la moneda Para arriba No sabes si Va a caer cara Va a caer águila No se sabe Aquí estás apostando Dando lo mejor De tus conocimientos Para la tierra Y aquí pues en el temporal Encomendarse mucho A Dios Tener mucha fe Aquí Se estuvo sembrando 95 mil plantas Por el agua Pues si quedó Un poquito más ralo Aquí más o menos De aquí A por aquí Es con un metro Y de ese metro Tiene seis plantas Está bien No está muy Muy ralo Y en parte Pues está bien sembrada Aquí tiene poquitas más Pero todo se fue Perdiendo Por la misma humedad Estuvo perdiendo Y ya Los que logran sobrevivir Pues ahí va Su mazorquita Ahí va Ahí va Aquí está Es 100% Temporal Bueno Digamos que De riego Porque Se fue pues En las primeras Aguas Nomás El temporal Pues no No dejó Un descansito Hay veces Que llueve Mucho Me parece Que como En el 2018 Llovió Llovió Para mí Se me hace Mucho más El 2018 Que este año Nomás Que este año El temporal El temporal El temporal No dejó Que respirara Poquito La planta Llovió en la noche Seguía lloviendo En la madrugada Amanecía lloviendo No hubo Un descansito Y todo fue pues Al inicio Y de B1 A B10 Pero Como les digo No hay que renegar Del temporal Que chale ganas Aquí Chequen la mazorca Les voy a comentar Que es Del asgro De la variedad De berrendo Pariente de ahí De legendario Antílope Por supuesto Muy buena sanidad De grano Al parecer No está manchado Tiene buena calidad A ver si Primeramente Dios Que nos sorprenda Que nos sorprende Y En la En el tonelaje Por etaria Ahí Ahí en los comentarios Ahí voy a dejar Cuánto Cuánto sacó De humedad Cuánto Cuánto dio Por toneladas Por etaria Voy a pasar Ahí la La información Aquí Esta parcela Es lo último Del ejido De Portezuelo Pasa Hacia el dren Y sigue Ya El ejido Del gobernador O rancho viejo Como Como Conozcan Ya ahorita Casi Es puro Gobernador Ya El tema Del rancho viejo Ya quedó Pues atrás Pero hay personas Que todas Lo conocen Dornar Tornado Tornado Más Tornado 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 Coronavirus L La Cámara de la Cámara Música aquí andamos más o menos como a la mitad de la parcela ya no hay efecto orilla como denombran vamos aquí en la pura mitad por ahí también por la semana vamos a tener dos trillas en otras partes de la elegir por suelo una vas a tener entre el camino de villa garcía márquez santa elena también 100% temporal y otra rumbo al rincón ahí va a ser en otra otra de 100% temporal ahí también si puedes dejar en los comentarios la variedad de lo que siembran los híbridos que siembran la zona donde siembran si tuvieron poquitas perdidas por el agua si les favoreció el agua aquí en la agricultura yo digo pues que se vale de todo aquí yo creo que el que diga sabes que me duele tanto en que realmente no le ha dado mucho yo creo que no hay como decir la verdad ser honesto pues no aquí no hay hay que hacerlo con el alma con el alma con la pasión y si nos fue un poquito mal pues ánimo a levantarnos esto de la agricultura pues así es lamentablemente pues lo único que sí nos está preocupando son son los precios de de los insumos principalmente en los fertilizantes en las ureas caray que sí que sí subió mucho no sé no sé en otras partes de de los estados pero al parecer aquí nos hemos pegado a michoacán no está muy lejos de aquí y ahí también los días estuvimos ahí en la trilla y ahí también personas estuvieron comentando de de los precios de las ureas como se elevó y pues hay que echarle ganas echarle ganas y no rajarse como les decía hace rato ahí en los comentarios voy a dejar cuánto cuánto fue lo que dio por hectárea la humedad y si tienen una duda ahí en los comentarios ahí me pueden escribir a confianza y para adelante dándole para adelante que esto no es acá hasta que se acaba es el dicho entonces ahí nos vimos en esas dos cosechas como les comentaba una rumbo al lado de Santa Elena y Villa García Márquez y la otra en el rancho El Rincón ahí también como les digo es puro temporal aquí sí tenemos riego aquí en esta zona sí hay riego pero es muy escaso entonces no ya años muy atrás regábamos pero era era batallar batallar con el agua como somos los últimos de la presa somos el último canal pues nos llega pues en una hora hay mucha agua otra hora ya no hay nada entonces lo que pasa es que se sobre riega y el maíz se vuelve como masa y pues no deja de funcionar se echa a perder entonces pues mejor ya tenemos dos o tres años en esta parcela que le echamos de temporal aquí también los vecinos también se llama puro temporal también por la para no andar batallando mucho porque sí sí se batalla y todavía dejar a uno que la batalladera pero es más lo que se pierde es más lo que se pierde y pues no yo creo que ahorita no están los tiempos para perder de más mejor hay que comandarnos a Dios tener fe y para adelante la mayoría de sus chunas un saludo calidad primo mucha calidad saludos al ingeniero licenciado Edgar Covarrubias a la chным m am y e Gracias.